¿Alguna vez te has preguntado quién es la voz detrás de Mickey Mouse? El gato silvestre, Scar, el de Rey León y otros personajes. Ellos dan vida a muchos, muchísimos personajes con su voz. Aunque a veces no los vemos, pero podemos reconocerlos inmediatamente con solo escucharlos. Sobre la mesa platicamos con actores de doblaje. Bienvenidos Rubén Cerda, Ricardo Gil, Juan Freces y Juan Antonio Edwards. ¡Bravo! A mí me gustaría rápidamente empezar. No son actores de doblaje, son actores. Exactamente, ese es un muy buen punto porque no se puede separar. Están como separados de repente. Porque nosotros podemos hacer televisión, doblaje, teatro, show. Y no los encasillen en esto. No nos encasillen como el teacher. Bueno. Eso no sé para quién fuera. Cada especialidad sí tiene diferentes formas de hacerlo, pero somos actores. Y de hecho, no sé qué opinan ustedes, pero creo que la formación de un actor debería de tener implícito dentro de esos estudios el doblaje. O sea, el doblaje te da la gran capacidad de poder dar una intención a lo que tú estás viendo en pantalla para que haya una paridad. Si la persona que está actuando en una escena está corriendo, se está agachando, está nerviosa, vocalmente también tú tienes que dar esa intención. Entonces imagínate cómo enriquece el trabajo de un actor el manejar esos tonos en la voz y aparte corporalmente poder darlo en televisión o teatro. Digamos que el doblaje, perdón. Es de Orugas. Orugas, Orugas y Cinsa. A mí me tocó tomar clases todavía. Bueno, y la, este, ¿cómo se llama la otra? Que era el... Sonomex. Bueno, Sonomex. Ribatón de América. Ah, bueno, pero eso ya es. La prehistoria. Pero les parece divertido. Es padre. Les gusta hacer doblaje. Es padrísimo. Fíjate, cuando estás actuando, o sea, ya sea que estás actuando un personaje animado, estás actuando, digo, doblando a un personaje, hombre o mujer. Soy tartamudo, soy tartamudo, soy nervioso, soy loco, y hago doblaje, y actúo también, fíjate, a veces, ¿no? Entonces, no, este, los actores tienen la silla, la mesa, y puedes platicar con alguien. O sea, tienes elementos para poder hacerlo. En el doblaje tienes... Un micrófono. Un micrófono, una tele, y la pantalla. Y la pantalla. Y el libreto. Bye. Oye, y la paga. Y la paga. ¿Pagan bien? Se pagaba muy bien. Hace muchos años era... Yo no había nacido. Seis meses, con cinco, seis meses de doblaje te comprabas un coche del año. Porque aquí en México tienen muy buena... No, ahora paga la gasolina del que compraste. Ahora con cinco, seis meses, te compras un carro en 1980. Exacto. De verdad, porque tienen muy buena fama aquí los... O sea, ustedes, en México, y bueno, yo sabía, no sé si es chisme o realidad, mito o no, que en México fueron los pioneros en hacer doblaje. Sí, claro, en Latinoamérica, sí. ¿Sí? Al español, México... Sí, sí, sí. Durante muchísimos años fue punta de lanza. Lo que pasa es que ahora se hace en otros países. Sí. También están aprendiendo. En Mundo Santos, que fue... El que trajo el doblaje a México, él fue la primera voz de Mickey Mouse y fue el que trajo la tecnología del doblaje a México. ¿Pero qué año fue eso? No sé, no sé exactamente qué año fue. Y también lo empezó a hacer el señor Francisco Colmenero. Él fue la segunda voz de Mickey Mouse porque Edmundo Santos se convirtió, digamos, en el puente de Estados Unidos con México en lo que era el doblaje y no siempre podía ser la voz de Mickey Mouse, el doblaje. Entonces, lo empezó a hacer Francisco Colmenero. El hijo de Edmundo, la hija de Edmundo Santos, Diana Santos, fue la primera que hizo la voz de Mowgli. Actualmente es la voz de Daisy y de Minnie, de Disney, pero... ¿Era una voz de mujer la voz de Mowgli? Sí, la de Emma Santos. Es que me viene de la selva, ¿no? La de... No, el libro de la selva. El libro de la selva. Sí, el oso. De hecho, hay varias mujeres que hacen voces de niños. Por ejemplo, Bart Simpson lo hace una mujer, Bart Simpson. Ah, Claudia Mota. Bueno, lo sé Claudia Mota. Marina Huerta primero y luego Claudia Mota y luego Marina Huerta otra vez. Eso de los cambios de voces también es polémico. La gente sí se da cuenta, ¿eh? Sí. O sea, de repente crees, oye, ¿por qué le cambiaron la voz a fulanito de tal? Sí. Y a veces no sabes ni por qué. En ocasiones porque han muerto los actores. Y en ocasiones. Lo que pasó con... Tú estás muy calladito, ¿eh? Los pica piedras. Tú estás muy calladito. Es que yo soy, yo la verdad soy, soy prácticamente joven en este ambiente del doblaje. Sí, de verdad. Oye, joven, joven, pero tiene cego. Y más del ambiente, pero no de edad. Oye, joven, joven, pero tiene cego. Y yo te pregunto, muchas veces no dices, ¿por qué no salgo a cuadro? O sea, ¿por qué nada más detrás? O sea, la verdad, un tema en medio de... Todo lo que tapa ayuda, y a Juan Frese hay que taparlo. Sí, o sea, ¿sí te gusta la fe y a cuadro? O sea, oye, ¿por qué nada más ni vos? Porque le salgo caro, porque me tienen que maquillar toda la cabeza, entonces... Demasiado maquillaje. No, ahorita la de maquillaje dijo, oye, esta raya, dije, no, ya te pasaste. No, y ahora me cuesta más trabajo persignarme, en el nombre del bisabuelo, del abuelo, del padre. Pero, ¿se llega a pasar o no? Que de pronto... Desconocidos, así como... Sí, anónimos. Sí, parece anónimos. Pero ahora ya no somos tan anónimos, en ese sentido, en la parte del doblaje. Porque gracias a las redes, tenemos una cantidad de fans, pero impresionante. Ahora, ¿has sucedido algo? Pero impresionante. Importante también, las empresas ahora cinematográficas nos han dado los créditos al final de las películas. Ah, sí. Por supuesto que todo el mundo se pare y se va. Ya cuando están barriendo, ¿no? Pero vaya, por lo menos... No, no, no. Ya que pasaron los créditos reales, los de la película, hasta el final, como en una cámara negra y rara, en un botón negro. Te quedas tú a ver tu crédito, pero ya no hay nadie en el cine. Ya no hay nadie. Están barriendo. Aquí se lo presumes. Ese soy yo. Yo lo hice. Oye, pero tú sabes que lo hiciste. No, pero mándense a voluntad. Claro. Me tocó participar en una película que se llamó Bartók, el magnífico, que es el murcielaguito que salía en la película de Anastasia. Y en esta película, cuando vienen los créditos finales, en los créditos principales, venía la fotografía del personaje y los que hicieron la voz en inglés y en español. ¡Guau! Y venían los nombres. Eso ha sido el mejor crédito que me han dado a mí. Eso tiene que ser así. Poco a poco se ha peleado por eso. Si la van a ver en español, doblada, tendrían que ir los créditos nuestros primero. Claro. Son los protagonistas, finalmente. Pero no lo hacen. En el momento que doblan la película en español, aquellos se gastaron 300 millones de dólares en hacer la película. En dinosaurio, que está ahorita en pantalla. Se gastan 300 millones de dólares y de repente la mandan a México, la doblamos nosotros. En ese entonces pagar un poquitito mejor, pero si no, hola, yo soy el tontosaurio. No, pero eso le abrió la mitad del mundo sin que les haya costado nada. Nada, claro. Entonces eso es importante. Sí, está injusto. Que es el habla hispana y el doblaje de México, de verdad, es uno de los más importantes. Oigan, pero bueno, desde que ya queremos escuchar sus preguntas. Sí, pero rápido. A mí me gustaría escuchar la voz de Juan. De Juan Fresen, no de ningún personaje. ¿Cómo ha sido para ti, como dices, entrar a este mundo que tiene tantos años? Y tú eres de las nuevas voces que están ahora dentro del mundo del doblaje. Aunque tengo 18 años como locutor. Sí, sí. Pero apenas, 2016. Bueno, conozco, es que hacíamos videos increíbles, muy divertidos, Juan, y me quedó perfecto. Y has llevado una carrera lenta, segura, tranquila, pero... Sin prisa, pero sin pausa. Exacto, exacto. ¿Cómo ha sido este mundo del doblaje para ti ahora? Pues yo tomo clases hace, ya en el 2000, tomé cursos para doblaje. O sea, realmente eso era lo primero que yo quería hacer, ya que había entrado en la locución comercial. Claro. Entonces tomo cursos con Luis Alfonso Mendoza, que seguramente lo conocen por la voz del Conde Pátula. Y muchas otras voces. Y era de las pocas escuelas que estaban en ese momento. Y ahí conozco, bueno, más bien me da clases, Chucho Colín, que fue la voz del maestro Roshi de Dragon Ball. Y que ya después terminé yo imitándolo, por ser mi maestro. Y entonces, así es como me voy metiendo poco a poco al mundo del doblaje. Pero hasta estos años fue que realmente empiezo a hacer castings y ya a colocarme poco a poco en el maravilloso mundo de Disney, también, en el mágico. Qué buena voz tienes, ¿eh? Está rico, gente. Sí, sí. Muchas gracias. De hecho, grabé un disco donde yo era el que daba las indicaciones de respiraciones y todo de yoga. No, bueno, se vendió porque se quedaban dormidos. Se relajaban muy bien. ¿Qué personajes han hecho? Híjole, yo llevo más de 600 películas dobladas entre caricaturas, entre lo que son personajes reales. De las más recientes, acaba de salir El Aro Tresk, en donde hice Al Malo. Salió Sing, en donde hice a Gunther, también, está diciendo a Gunther, que salía bailando muy contento. Y este, en Bump hice a, digo, en Angry Birds hice a Bump. Y llevo muchas películas con Barney, hice 18 años de doblaje con Barney, en donde cada año se grababan aproximadamente unos 35 capítulos del personaje, más unas 10 películas para DVD. ¡Wow! Y todos los juguetes, todos los juguetes que hay de Barney. Es tu voz. Con la voz, es mi voz. Y Mickey Mouse, obviamente. Mickey Mouse, yo empecé a hacer Mickey Mouse del 99 al 2009. Fue mi periodo de haber hecho Mickey Mouse. Increíble. Señor Jim. Yo, bueno, igual que Rubén, yo tengo 31 años. Claro, no, no. ¿Te ves más viejito? Sí. ¿Te ves acabadón? No, que no veo contigo. 31 años. ¿Qué? Vas a ver, ¿eh? Hubo una época en que se era diario, lo hacía yo diario, 14, 15 llamados diarios. ¿Puede ser que así? ¿Puede ser que así? Cuando había una. No, ya cuando empecé a hacer. ¿De diferentes películas del mismo día? De diferentes series. Si en un día podía ser Dragon Ball, en una sala, en otra una película, en otra una telenovela y así. Corriendo de empresa en empresa, porque había varias empresas. Ya cuando empecé a hacer al teacher y todo este rollo que empecé a salir más con shows, giras y todo esto. Pues le bajé. Ahorita estoy doblando Dragon Ball Super, que Dragon Ball lleva 25 años grabándose y es un exitazo. Yo creo que es la serie de anime más exitosa. ¿25 años? Que tiene más fans, sí. Qué fuerte. Y ahorita vamos a hacer la Super, Dragon Ball Super, que tiene 250 capítulos. Qué cosa. Que es de dónde sacan tanto grito. A ver, ¿cómo haces tu voz? Ah, sí, yo soy Kion-sama y vamos a buscar los espíritus del dragón. Y luego les cuento un chistecito. Es el maestro de Goku que cuenta chistes, pero de los más babosos, te puedas imaginar. Ay, le van a encantar. Mauricio. Ah, soy de, yo soy de tu equipo. Juan Antonio, tu personaje favorito. Híjole, creo que ha sido Terry el de Cascarrabias, porque esto fue desde hace 40 años, se grabó. No me digas que es Terry. Claro que sí, dice, princesa amanecer, cuidado. Ahí viene Cascarrabias. Y todavía me sale la vocecita. Nunca me cambió. Eras Terry. De la princesa hermana. De la princesa hermana. Y nunca encontraron la cueva de las oídas susurrantes. Ahora no estaba muchísimo. Oye, estaba fumadísima esa, o sea, de verdad. Que nunca la encontraron. No sé qué se metían para... ¿Qué le preguntaría a Marni? A Silvestre. Qué maravilla. Ah, le diría... Hola, Silvestre, ¿cómo estás? ¿Que nunca vas a aprender a hablar? ¿Por qué escupes tanto? Yo escupo, porque el empujo que tengo de ese canario, que nunca se deja atrapar. Pero tú, Pablo, ¿cómo te llamas? ¿Es la escar? ¿Por qué eres tan malo? ¿Eres más malo que yo? De ninguna manera soy, pero ni tantito malo. Puedes ir a buscar al cementerio de los elefantes. Ah, sí, voy a ir. Y Terry. Terry. ¿Dónde te habías metido, Terry? ¿Qué tanto te metiste para nadar en esa laguna de limonada rosa? Bueno, había mucha limonada rosa, pero la verdad, la cueva es impresionante y estar ahí con la princesa a amanecer es lo que más me gustaba. Pero toda esa limonada rosa te la tomas y te sigas pegando. Pero por supuesto, eso es una acción. Tenemos un azúcar. Carlos Petrel era el que hacía escar, murió, ya tiene años que murió. ¿Hace cuánto que murió? Sí, murió como después del Rey León, murió. Más de diez años. Más de diez años. Y él también hacía al abuelo de los Simpson, que decía, ¿arte estás seguro que tu madre les deja comprar cigarrillos? Además era un gran director de doblaje. Sí, cómo no. El enorme director. También hacía los de actores. Qué importante es el director en doblaje, ¿eh? Sí. Yo hice la pájara loca esta de Angry Birds, yo era la Miss de Yoga. Ah, claro, sí. Ay, qué bueno. Gracias, Luzma. Debo te despedida, ¿eh? A ver, sí, hazlo. ¿Por qué? No, debo, pues porque no me han vuelto a hablar. Ah, vaya. ¿Por qué suena muy cara? No, no creo. Es que ya de la presentación de la película, bueno, estábamos ahí quienes habíamos hecho. No pude ir, ¿verdad? No pudiste ir, sí. No, caray. Ya estuvo muy padre. ¿Sabes que por eso fue la despedida? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. No, es que no me acuerdo como era. Era el cursi, ¿verdad? Sí, sí. Red, a ver, Red, pero por favor, tranquilízate, Red. Lo que tienes que aprender es a respirar. Porque cuando... Y entonces de repente se empezaba a desesperar, decía, respira, respira. Red me desespera. ¡Respira! Entonces era esta Miss, ¿sabes qué? Era una Angry Birds, pero después se volvió Miss de Yoga y era súper zen. Sí. Sí. yo hice a bomba y... Ya sé, bomba era lo máximo. Qué grande esa. Oigan, la verdad es que sí, porque aparte toca con esa parte nuestra, bueno, depende de lo que estés haciendo, porque me imagino que hacer el aro, yo que no puedo ver una película de terror, pero esta parte infantil, ¿no? Estar haciendo estas películas maravillosas y darle vida a estos personajes, debe ser un gozo impresionante. Sí, la verdad es que se plasma para siempre. Yo lo disfruto muchísimo. Ahorita estoy haciendo un modisto en vestido de novia, que es un reality. Ajá. Y también lo disfruto muchísimo. Digo, no a él, así. No a él y sus cosas. Ay, Dios, qué confesión. Gracias. Este es de doblaje, no de confesión. Por eso, de doblaje. Exacto. ¡Pues eso es maravilloso! ¡Pues eso es maravilloso! ¡Pues eso es maravilloso! ¡Señor Fresen! Bueno, somos doblajistas. Sí, exacto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.